Esta semana les contamos que el Poder Judicial brindió cuentas en el Circuito Judicial de San Ramón en conmemoración del año judicial 2019. El presidente de la Corte, Fernando Cruz, reafirmó el compromiso de trabajar por una mejor justicia y un Poder Judicial más independiente, sólido y transparente. Destacó el trabajo de este circuito durante el 2018. Ingresaron más de 34.000 asuntos nuevos. Un total de 23.222 fueron terminados. El circulante final fue de 62.000 expedientes. Una de las razones por las que a mí me inspiró aceptar la posibilidad de ser nombrado presidente de la Corte es que yo vi un gran espíritu constructivo en ese momento en todos los miembros de la Corte. Respecto a todos estos objetivos que son muy ambiciosos. En otros temas, les contamos que el Poder Judicial aporta experiencia en la consolidación de Estado Abierto. El avance de estas acciones se analizaron durante una reunión de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, en la que el Poder Judicial mantiene una participación activa. Manuel Hidalgo, director ejecutivo de CONAMAT, expresó su interés en implementar políticas que fortalezcan transparencia y participación ciudadana. Lo que queremos nosotros es fortalecer estos nexos y, aparte de nuestra participación activa, también implementar políticas e incidencias para que esta transición de gobierno a Estado Abierto tenga las mejores opciones en cuanto a su consideración y también en cuanto a su actividad. La Comisión de la Jurisdicción Agraria se reunió el 10 de mayo con representantes del Tribunal Indígena de Bribri para fortalecer los derechos humanos de esta comunidad indígena. Este tribunal procura trabajar en conjunto con este Poder de la República en acciones concretas que permitan acelerar el trámite en los procesos más importantes para su población. Además, solicitaron que la base de cualquier proyecto sea el respeto al debido proceso a nivel cultural y en acatamiento a la constitución política de nuestro país. Por otra parte, les invitamos a accesar en nuestras redes sociales una guía para utilizar el buscador Nexos PJ con el cual podrá consultar jurisprudencia, actas y circulares. En diferentes lugares del país se realizan capacitaciones para su uso. Más información en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!